Parada obligada de Masacre en Montegral Fue también una presentación donde hubo mucha de política, toma de conciencia también ¿Tuviste ganas de hablar? Sí, sí, siempre los recitales de Masacre tienen un poco de... Por supuesto una parte musical y una parte conceptual Nosotros le decimos en chiste stand-up, le decimos café con ser Siempre hay una parte así de encuestas, performance y cosas que en algunos momentos son banales Y en algunos momentos son profundas Esa es parte de Masacre Sí, el momento obliga, es un momento... El momento de siempre la Argentina siempre obliga Porque siempre estamos atravesando crisis o en momentos transicionales Así que bueno, así somos... Por suerte es entretenida la Argentina, es divertida Lo último que te pregunto, ahora sí ¿El nuevo material van a empezar a grabar ahora? Sí, estamos empezando ahora a grabar cosas nuevas Ni siquiera grabar en sí, a demear cosas Hacemos la fórmula de aquel disco llamado El Mamut, del 2007 Vamos a hacer la fórmula Masacre, Juan Chivalerón como productor La verdad que estamos empezando con esos temas Muy bien, felicitaciones, muy ajustado el salido ¿Tú bien? Gracias, loco, un beso de parte de todos los Masacre Muy bien, gracias